No, me parece que hasta la fecha Es uno de los eventos y cosas y experiencias más importantes que he hecho en toda mi carrera Sé que van a venir muchas cosas más, pero hasta el momento es algo muy grande para mí Es algo demasiado increíble, me hizo aprender muchísimas cosas Me hizo entender muchas cosas Me hizo cambiar mi perspectiva de cómo veía el tema de la música Siento que me hizo más profesional en este ámbito Hasta mejor ser humano, de verdad O sea, era la primera vez que yo salía de este continente Era la primera vez que me iba para allá, para Europa Y a veces uno, sí, uno viaja, te puedes ir a España, te puedes ir a un país Pero no es lo mismo ir a un país y al mismo tiempo estar con tanta gente de otros países rodeado Y estar aprendiendo sobre su idioma, sobre su cultura, sus religiones O sea, eran muchos mundos Y con todos entablaban conversaciones Por suerte la mayoría hablaban inglés Yo me comunicaba allá en inglés Pero también la mayoría hablaban en ruso Cosa que me inspiró bastante Y me dieron muchísimas ganas de regresar Y quedarme allá tres meses estudiando ruso Me parece un idioma muy interesante, muy lindo Por allá mucha gente lo habla Y bueno, esta experiencia fue total O sea, una ganancia total Una ganancia total como ser humano y como cantante